Estamos aquí dándoles la cara, la mano, viéndolos de cerca. Apuesten por algo distinto, algo que les dé mejores condiciones de vida. Gobiernos honestos, comprometidos y cercanos. Por eso estamos aquí. Y al principio me decían, ¿cómo le vas a hacer si no tienes equipo político, si no tienes partido? ¿Con quién vas a construir la candidatura? Y yo les decía, y no me equivoqué, mi equipo político es la gente de bien, que son ustedes. Y con ustedes he construido eso. Muchas gracias. Ver a los jóvenes motivados, sobre todo comprometidos por saber qué es lo que sucede en su ciudad, por saber qué es lo que sucederá en las próximas elecciones, nos llena de ánimo. Hay muchos que probablemente van a descontrolar la participación. El 40% del electorado de Zapopan 40 tiene menos de 30 años. Es decir, los jóvenes van a decidir lo de Zapopan. Los jóvenes necesitan apostar por una visión distinta, una visión de futuro, que les brinde seguridad, mejores oportunidades en empleo. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora. Bienvenido, olemos y adelante. Pues ¿supado qué puedo decir? Él es un hombre lleno de amor y de calidad humana, con las manos y con el corazón limpio, para entregarlos a nosotros que somos la gente de Zapopan. Eso no se finge, se siente. Calidad humana, responsabilidad y materia gris. Muchas gracias por estar aquí. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Estamos aquí en Atemajac, dimos una rodada. La verdad es que muy divertidos, un poquito cansados, pero con mucho ánimo. Tuvimos una amplia participación. La verdad estamos muy contentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!